de esta señora María Elizabeth Solís de Pérez, que se había embarazado después de esperar durante bastante tiempo. Llegó la noticia que se había embarazado, todo el mundo estaba feliz, pero durante el embarazo le comunican que parece que la criatura viene con un chiqui de problema. ¿Qué problema? Bueno, teníamos que esperar a que naciera para que se supiera cuál era el drama, ¿verdad? La enfermedad se llama, nació un nene y la enfermedad se llama artogriposis múltiple congénita. Una enfermedad que le impidió caminar desde chiquitito y son pocos justamente los niños que nacen con esta enfermedad, pero los médicos no se rindieron en ningún momento, empezaron a investigar hasta que se dieron cuenta que el nene con esta patología podía igual llevar una vida normal. Ellos son de Atirá. Los dos viajan diariamente hasta Tomatí para que se les haga la fisioterapia y la mamá, por supuesto, comentó que le duele mucho que la criatura le diga no, 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 quiero juguetes, yo quiero caminar. Más vale, vamos a hablar con ella. Está ya María Liz ahí, María Liz, María Solís. María Solís, son de Atirá. ¿Está? Hola, María. Hola, ¿qué tal, Belusa? ¿Cómo estás? Hola. Pero contenta de tener un contacto contigo, de esta manera conocernos. ¿Con quién estás ahí? Y acá estoy con mi marido y con el señor Cristian. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Jorge contó más o menos la historia. Nace el gordo, nace Alan y bueno, te encontrás con esta situación. Sí, así mismo. Te voy a empezar como empezó, ¿verdad? Sí. Yo quería tener hijos y yo no podía tener hijos. Me casé después de dos años. Ya planeamos tener hijos con mi marido. Yo no podía tener hijos. Seguí un tratamiento estricto y después me dijo la doctora que me estaba siguiendo, rezar nomás ya que yo no sé más qué hacer, me dijo, porque era difícil ya. Entonces me acompañé al divino niño Jesús. Empezamos a rezar con mamá y me enteré que estaba embarazada. Estaba feliz, feliz porque me quedé embarazada. Después de cinco meses me fui para mandarme a hacer la morfológica. Era un día muy importante porque ese día iba a saber si mi hijo iba a ser nene o nena. Y yo le dije a mi marido, yo creo que va a ser nene, Lelke, porque le recé tanto al divino niño y yo le voy a llamar Jesús, Lelke. Y nos fuimos en el hospital, o sea, en el lugar donde me hicieron el estudio, la morfológica. Al llegar ahí, el doctor me inspeccionó todo y me dijo, te tengo que contar una triste noticia, médico. Acá yo veo que tu hijo no se mueve, tu hijo no se mueve, no sabemos si tu hijo va a caminar, no sabemos si tu hijo va a nacer con vida. Te tengo que ser sincero, médico. Y ahí empecé a llorar la gente. Yo recuerdo bien que cuando entré, para que me hicieran la ecografía, al salir de ahí, había muchas personas embarazadas que estaban esperando para entrar también. Y salí ahí llorando, llorando porque yo no sabía qué es lo que le iba a pasar a mi hijo. Empezaba a llorar, llorar por el camino. Le llamé a mi marido, mi marido en ese momento no podía irse conmigo y le fui con mi mamá. Mi mamá me dijo, tranquilízate, vamos a rezar que el divino niño Jesús ya te concedió ya para que seas mamá, me dijo. Y empezamos a rezar muchísimo y yo le pedía siempre a Dios, ¿verdad? Que mi hijo, si es que va a venir y va a estar en silla de ruedas, por lo menos que pueda hablar conmigo. Y después él nació. La doctora que le me trató me dijo, imposible va a ser que él nazca acá en el sanatorio. Y me dijo, él va a necesitar terapia, no sabemos cómo va a venir, tenés que prepararte. Y nos fuimos en el hospital de Itagua. Ahí le tuve a mi hijo. Nació de ocho meses, me fui de urgencia. Yo tenía poco líquido amniótico. constantemente, siempre nos controlaban los doctores. Y me fui en el hospital. Nació mi hijo, mi cumpleaños es el 11 de enero. Y mi hijo nació el 10 de enero. ¡Ay, qué regalo, María! Sí, sí, un regalo. ¿Cuánto tiempo tiene ya, Alan Jesús? Cinco años tiene. Cinco años ya tiene. Contra todo pronóstico, María. Sí, porque cuando nació la terapia que hizo me dijeron, no sé qué tiene tu hijo, no sabemos su diagnóstico. Y nos quedamos y estuve en terapia intermedia por 14 días. Fue muy emotivo para mí. La primera vez que le vi a mi hijo. Me imagino. Escúchame, María. Estaba todo con, sí, estaba todo con la sondita. Y ahí le dije a la enfermera, le dije, yo les quiero alzar a mi bebé. Pero mi bebé venía mal. Tenía las manitos, los bracitos y los piecitos mal. Pero yo quería agarrarle y alzarle. Le compré todas las ropitas y me dijo la doctora, no le vamos a poder poner a él porque él no va a poder usar. Porque él tenía todas las manitas así y los piecitos así, ¿verdad? Y después le agarré y empezamos a dar, a probar si es que iba a poder tomar tití. Con mi marido me atajó así y empezó a succionar. Y ahí me dijo la doctora, mira, tengo que tomar tití. Vamos a mandarle a hacer todos los estudios. Y empezamos con su cabeza, su corazón y todo. Y cada estudio para mí era, no sé, una desesperación. Rezaba mucho y cada estudio salía bien. Y ahí me dice, vamos, tenés que irte junto a una genetista. Le llevé junto a una genetista y ahí me dice la genetista, este es una enfermedad que se llama artrogliposis múltiple congénita. Y le pregunté, ¿y por qué vino así mi hijo? Y no sabemos, me dijo. Quizás sea posicional, pero te digo que tu hijo va a ser un niño normal, me dice. Y ahí empezamos a seguir su tratamiento. Desde que él nació yo recorrí hospital por hospital. A él le conocen casi todo porque hospital de Itagua, hospital de clínica, en Menonita, en todas las paredes, en Acosta Ñu también. A ver, María, quiero escuchar un poco al papá también. A ver, está muy claro, papá, que en esta relación hay alguien que habla y mucho. ¿Verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Javier Pérez. Hola, Javier, ¿cómo estás? Súper bien. ¿Cómo fue? Porque escuchamos una cosa, Javier. Una cosa es estar embarazada, ser mamá, ese contacto que tenemos permanentemente, desde que sabemos que estamos embarazadas con nuestro bebé. Y el papá, al parecer, el primer tiempo queda un poquito de lado. ¿Cómo fue contigo con esta situación que les toca vivir? Y apoyándole al máximo, o sea, estando siempre, como está diciendo, estar ahí siempre, siempre a su lado. Y como está diciendo, en todos los lugares nos vivimos todos siempre juntos. Qué linda, qué linda pareja. Qué linda pareja. ¿Cómo está hoy, Alan? ¿Tiene ya cinco años? Sí, súper feliz, ¿verdad? Bueno, y al lado de ustedes tienen a una persona muy importante hoy en día para ustedes. Quiero escucharlo al señor Cristian Martínez. Don Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿usted es vecino de esta pareja hermosa? Sí, acá dos casas nomás. Bueno, ¿y cómo, hace cuánto que son vecinos? Como cinco años. ¿Desde que nació Alan, digamos? Sí, prácticamente. Bueno, ¿y usted cómo fue viendo el crecimiento de Alan? ¿Qué hace que luego lo motive para las fotos que veíamos al principio y que ahora sí tenemos que ver? La verdad que yo le veía poco a Alan, le veía desde lejos y una vez en una reunión en mi casa, que hicimos una reunión y se fueron. Y creo que se cayó ahí, se cayó de una hamaca y su mamá le alzó, gritó todo malo, me asustó y le hizo caminar, o sea, atacando de las manos y le hizo caminar. Y yo le dije ahí que no le falta mucho para caminar, le dije. ¿No le falta mucho? Sí, no le falta mucho para caminar, le falta un andador o algo, le dije. Sí. Sí, miro ella, le falta un andador, pero es muy caro, me asustó. Y yo solía luego hacer cosas así, hacía triciclos, hacía cosas inventadas, yo no soy herrero. Sí. ¿Qué es usted? ¿Es mecánico? Yo no soy mecánico, solo que tengo las herramientas para poder hacer estas cosas también. Pero no solamente las herramientas, tiene un don, tiene la capacidad y tiene el amor por hacer algo por Alan Jesús. Y la idea, y la idea. Claro. Y así pasó, y antes de ayer le dimos la sorpresa y le gustó mucho. ¿Qué? ¿Cómo fue? Le tenía que hacer una pequeña modificación, le tenía que hacer y ya no le podía más quitar, porque él no quería más salir de su andador. Claro, es el movimiento que él necesitaba. Ahora, Alan habla, escucha, ve perfectamente. Sí, es un niño. Y los bracitos, y los bracitos, y los bracitos. Gracias a la fisioterapia, él va avanzando cada día más. Y ahora está en preescolar, está estudiando. Qué linda. La escuela es un niño muy inteligente, me dice la profesora, ya sabe contar hasta 30, sabe hacer su nombre, su apellido, y así. Gracias a Dios, tiene una profesora excelente que le enseña, es increíble, así. ¿Y qué hace ahora Alan? ¿Dónde está Alan? Y ahora mismo está viendo la tele, y me está viendo a mí de seguro. Está feliz, está muy emocionado, pero le voy a traer, sí. Sí, queremos que lo traiga y bueno, saludarlo un ratito, ¿verdad, chicos? Claro. Bueno, este señor, Cristian, es fabuloso. Él vio lo que pasaba con Alan, con el nenito, el vecino, y dijo, pero él necesita una movilidad, él necesita como un andador, pero un andador especial. Claro, el tema es diseñar, que le sea práctico. Todos los detalles le puso, y como él dice, hay una pequeña modificación que hay que hacerle, pero que Alan no se quiere bajar más de él, ¿no? ¿Cómo va a querer si tiene su auto propio? Imagínate. Qué capos, qué capos. Ahí está Alan. Hola, Alan. Hola, Alan. Hola, pero Alan, ahora vos tenés moto, auto, no sé, qué es lo que tenés ahí para irte de un lugar a otro. Ay, no escucho. Estás muy contento. Estás muy contento. Contale que tenés un andadorcito. ¿Quién es la nena? ¿Quién es esa nena que aparece ahí? Sus amiguitos que vinieron. ¡Ah, qué divinos! Pero, ¿cómo se llama esa amiguita? ¿Qué quieres hacer, mi amor? Habla fuerte, contale mi corazón, ¿sí? Contale. Alan. ¿Qué quieres hacer? Él quiere caminar, contale ahí, hablan. Claro. Alan, ¿vos querés caminar? Sí. Seguro. ¿Y quiénes? Contame cómo se llaman tus amiguitos. ¿Tú? Angel, Naomi. Naomi y... Angel. 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 Angel y Naomi. ¿Y a qué juegan los tres? ¿Cómo juegan? Con Cali, mi amor. ¿Cómo juegan? Dice. Mira, mi trabajo. Partido. Partido. Pero... Partido, play, juegan todo. ¿Es verdad, Alan, que a vos te gusta el TikTok? Sí. ¿Y qué es lo que haces en TikTok? ¿Qué es lo que te gusta? Videos. Los videos de TikTok le gustan. Tiene una cara de pícaro, bueno. Sí. Es una historia realmente hermosa. La fe, la fe intensa que han tenido vos, tu madre, tu marido, siempre a tu lado. Y el señor Cristian Martínez que se levantó porque, bueno, le dio lugar a esta hermosa niña. Ahí viene. Ahí está de vuelta. No sé qué intentó, porque él intentó eso. Don Cristian, realmente de corazón seguramente esta familia te lo va a agradecer eternamente. Ni qué decir, Alan, porque está muy feliz con su vehículo. La verdad que sí. Tiene mecánico. Cristian, ¿tiene mecánico gratis para rato? ¿Tiene mecánico gratis para rato, Alan? Sí. Mirá al otro, mirá al otro como comen y se miran en la tele. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, María Liz. Un saludo a tu marido que está así de calladito ahí acá. No le dejámoslo hablar ni vos ni yo. Sí. Queremos mostrar un andadorcito. Sí, queremos. Queremos ver, a ver. Acá. Sí, sí, sí. A ver el andador, don Cristian. Pero este señor tiene que trabajar ya en algo. De la NASA. Sí. ¿Mirá? Qué loco. Mira lo que podemos hacer en Paraguay. Sí. Mira lo que puede hacer el esfuerzo, la creatividad, como dicen ustedes, la capacidad de este señor. Y el amor que vio en esta familia dijo, yo tengo que hacer algo. Ahí está el andador. ¿Se puede subir, Cristian, un rato? Sí. Ahora se va a subir. Dale. Mira el asiento que le hizo. ¿Tiene asiento? Sí, no, tiene un asiento. Tiene un asiento, unos arnés con los que le sujetan. Eso hace que él, por su propio peso, repose en la estructura y con el pie necesita apenas mover, ¿no? Sí. Sí, así mismo. Y además tiene una suspensión a gas para que no se golpee ni nada. Mi amor. Ay, don Cristian, yo creo que vas a tener muchos pedidos a partir de ahora. Esta es la muestra. Va a tener muchos pedidos. Dios te va a bendecir dos mil veces. Vas a trabajar muchísimo, Cristian. Un beso enorme.